Buen día, muchas gracias por visitarnos hoy. Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa de realizar los Juegos de Invierno acá en la Playa Malvin? Bueno, Nadia, en realidad tendría que preguntarle a Marcelo, porque fue una idea de él, ¿eh? Todo esto fue una idea de él, sí, sí, sí. Bueno, un día me llama y me dice, estamos acá para hacer esta actividad, te sumás, y bueno, ¿cómo no me voy a sumar si están acá para apoyar a Serendipia a un proyecto de inserción laboral de Juegos de Nautismo que tenemos en Serendipia? Así que, bueno, bienvenido acá a Marcelo y a todo su equipo que nos está apoyando. Marcelo, contanos un poco las actividades que se están desarrollando. Bien, los Juegos de Invierno es una acción solidaria, ¿está?, que invitamos a las personas a juntarnos, a jugar previo al Día del Padre, que es como la excusa, juntarnos para vivir un lindo momento, ¿está?, porque más allá de los regalos, el mejor regalo es pasar un buen momento con tu padre, con tu hijo, con tu hermano, y jugar, y con eso ayudar a financiar el programa de inserción laboral para personas con autismo. Los Juegos que vamos a tener, como a mí me gusta el frío, son los Juegos de Invierno, y vamos a hacer algunos juegos, vamos a tener Pato Pita, va a estar paseando gente en moto de agua, después va a haber travesías en stand-up paddle, en kayak, va a haber unas meditaciones en el agua, acá abajo ya Pampero está preparando unas canchas para jugar al fútbol, play, va a haber voleibol, va a haber beach tennis, va a haber carrera en bolsados, un montón de juegos, algunos son con colaboración y otros 100% gratuitos para que las personas puedan venir y estar acá con nosotros. Buenísimo, y todos aquellos que están interesados en participar, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, pueden comprar la entrada por Bell Ticket, entran a la aplicación, es muy fácil, pueden elegir el juego, el horario, una entrada, si compran una entrada pueden participar dos personas, eso es sumamente importante, porque las dos personas aparte juegan entre ellas, o sea, comparten el juego, que es un poco lo que dice Marcelo, no es que juegan por turno, sino comparten el juego, que es la idea. Bueno, decías entonces, por ejemplo, mañana, ¿a qué hora van a ser las actividades? Es el sábado. El sábado, 13. Para mí ya es fin de semana. Sí, nos estamos todos con una ansiedad que sea la noche, que no podemos más. Es este sábado, a partir de las 11, y queremos especialmente agradecer a la Intendencia, que quiero que vean el trabajo, ahora ya se retiraron, pero vinieron, limpiaron, dejaron la playa preciosa, y además este sábado va a haber viento norte y mínimo, que hay que decir que el sol, esto que tú decías, va a estar divino, va a estar fresco, pero muy lindo para venir a compartir. Bueno, así que una buena iniciativa para colaborar y además hacer un poco de deporte en familia. Sin duda, pero aparte, imaginate esto que a nivel social no se está dando, que personas con autismo realmente puedan estar trabajando, insertarse laboralmente, que es un debe de la sociedad, o sea, dimensionemos lo que estamos haciendo. O sea, es un montón. Bueno, la verdad que sí, ya en el cierre, entonces invitemos a todos aquellos que se quieran sumar a esta linda iniciativa que tienen. Ahí está. Es una cosa que decía recién Nadia, los chiquilines hicieron el logo del evento, estamparon las remeras, y además van a estar acá trabajando con nosotros. O sea, no es que estamos regalándoles algo, ellos son parte. Y un dato más, el viernes a las 18 horas los chiquilines van a dar una conferencia, los que ya están trabajando en empresas, este viernes a las 18 horas en el Hotel Palladium, vamos a tener una conferencia donde ellos van a contar cómo es la experiencia de estar trabajando en empresas grandes. Así que están todos invitados. Buenísimo. Muchas gracias a los dos por estos minutos. A ti. Chao, chao. Ya saben, quedan todos invitados a colaborar y a venir a pasar un lindo rato en familia a los Juegos de Invierno acá en la Playa Malvin.